Y vamos a la delantera una vez más para platicar la actividad deportiva del fin de semana donde sin duda sobresale la actividad dentro de la jornada 15 del torneo clausura 2013 del fútbol mexicano de la Liga MX donde hay un par de partidos interesantes, sin duda uno de ellos Querétaro frente a San Luis debido a un muerte para el equipo de Gallos Blancos un empate prácticamente estaría dejando fuera de esta categoría, de la máxima categoría del balompié nacional al equipo de Querétaro mientras que el equipo de San Luis ya está salvado con el triunfo que ha tenido la semana anterior y que le permite dejar de preocuparse por esta situación de la tabla porcentual vale la pena ver qué es lo que pasa con el equipo de Gallos Blancos, juegan como local en el estadio La Corregidora Atlas frente a Chivas, clásico tapatío donde Chivas también obligado a ganar por su situación de meterse a la liguilla también están con 16 unidades obligados a sumar de 3 y esperar que se den otros resultados para que sigan pensando en meterse a la fiesta grande y Tigres Pachuca, recordemos que la semana anterior Tigres perdió su invicto frente a Pumas pero el equipo de Ricardo Tuca Ferretti se mantiene como líder de la clasificación ya dentro de la liguilla y buscando entrar todavía como primero general en estos tres partidos que le quedan queriendo recuperar el paso del triunfo en un estadio universitario donde ya tienen tiempo que no ganan porque han sumado empates y el otro partido que también llama mucho la atención a nivel nacional América frente a Pumas, un duelo que también se considera como un clásico en el que ya se anunció que va a haber un dispositivo especial de seguridad por la situación de rivalidad que viven ambas barras, tanto la de la América como de los Pumas y este partido también en la cuestión deportiva hay mucho que ver y mucho que analizar por la cuestión de que Pumas está únicamente a tres unidades abajo del equipo de la América aspiran a meterse dentro del tercero o cuarto de la clasificación general y un triunfo también estaría poniendo a los Pumas con un pie y medio en la siguiente fase del torneo Mientras que en la categoría del automovilismo la Fórmula 1 sigue teniendo actividad ahora con el Gran Premio de Bahín que se realiza el próximo domingo en punto de las 7 de la mañana Tiempo de México, donde estaremos viendo la actuación de Checo Pérez y también de Esteban Gutiérrez una situación de Checo Pérez que ya lo hemos platicado aquí en nuestras páginas de Reporte Indigo en Indigo Fan, donde se está comenzando a tener más presión este piloto mexicano por la cuestión de que lleva apenas dos unidades sumadas en estas tres carreras que se han realizado hasta el momento y donde ya la gente de la escudería empieza a exigirle más al piloto Checo Pérez mientras que Guti, después de aquel choque que sufrió en el Gran Premio anterior busca volver a tener un buen resultado y finalmente meterse a los puestos que le den puntos Recomendamos que también esté al pendiente de la columna de nuestro editor Alcruo Domínguez Murdo donde nos va a tener los detalles tanto de la Fórmula 1 como lo que pasa con esta liguilla y nos vamos si le parece a nuestros pronósticos Para Querétaro San Luis confiamos que Querétaro va a sumar de tres va a seguir manteniendo esa esperanza de quedarse en la categoría mientras que para el Atlas Chivas creemos que las Chivas rescatan un empate en este clásico tapatío frente al equipo de los rojinegros para el Tigres Pachuca los Tigres también estarán registrando otro empate frente al equipo de los Tuzos que aún se mantienen con posibilidades de clasificar mientras que para el América Pumas confiamos que los Pumas se llevarían el triunfo en este partido que se realiza el sábado en el Estadio Azteca donde estarían metiéndose en puestos que le dirán más tranquilidad para aspirar a la liguilla y también apretando el paso a un equipo de América que hasta el momento esté igualado en puntos con el equipo de Santos ya usted nos dirá por medio de las redes sociales arroba carlos guiombaco ledesma ¿Qué tal nos fue en esta sección de pronósticos?